Muchachita Tan divina Que me abrazas Que me mimas Por lo bonita Y consentida Que te dicen Presumida Pero ellos no saben Presumida Que yo si te quiero Presumida Pero ellos no saben Presumida Que yo si te quiero Presumida 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 Muchachita No eres mi vida No eres mi vida Ojos de azules Que fascina Si lo eres Presumida Eso no importa Eso no importa Así es la vida Pero ellos no saben Presumida Que yo si te quiero Presumida Pero ellos no saben Presumida Que yo si te quiero Presumida 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 Pero ellos no saben, presumida, que yo sí te quiero, presumida Pero ellos no saben, presumida, que yo sí te quiero, presumida Gracias por ver el video